En aquella época todas eran altas, rubias y delgadas. Todas posaban, todas te miraban. Pero Gia era diferente. Gia fue la primera que empezó, que empezó a moverse. Ahora todas intentan ofrecer una postura, una actitud, pero fue ella quien lo inventó. Siempre siguió sus instintos, sin importarle a dónde la llevaban. Pero eso posiblemente fuera lo mejor y lo peor de ella. Con Gia todo giraba en torno al sexo. Cada mirada, cada movimiento, cada minuto, cada día. Sexo. Le tenían envidia, aún se la tienen. Por eso cuentan esas cosas. Flirteaba con todo el mundo. Pero era por pura inocencia. Y nadie llegaba a ofenderse. No creo que tuviera nada que ver con el sexo. Aunque se acostara con mucha gente, su meta no era el sexo. El sexo no era lo importante. Sí, yo sabía lo de las drogas. Me daba miedo cómo las usaban. Es que todo pasó tan deprisa. De repente su cara estaba por todas partes y... Todo modelo tiene su momento. Las que llegan a algo, claro. Y estar en el momento oportuno lo es todo en la moda. La moda no es arte. Ni siquiera es cultura. La moda es publicidad. Y la publicidad es dinero. Y todos los dólares que puedas ganar... Alguien ha de pagarlos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!